Así vamos a San Pedro Sula, ha finalizado una importante reunión el partido, el candidato del Partido Liberal, el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, con su propuesta de gobierno a las autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Kenia Sincia con don Rigoberto Escobar están en directo en este momento con el candidato del Partido Liberal, el abogado Rosenthal Hidalgo. Muy buenas noches, adelante Kenia. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, compañeros en los estudios, a Yanet y a Ruth, y también a nuestros televidentes que están siempre informándose a través de Impacto BTV Estelar. Como lo menciona, me acompaña el abogado Yanni Rosenthal, el candidato presidencial por el Partido Liberal, donde presenta su propuesta aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, los ejes más importantes. Abogado, muy buenas noches. Buenas noches, sí, efectivamente. Esta mañana hemos estado en la Cámara de Comercio del Progreso y esta noche en la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, presentando nuestro plan de gobierno, un plan que ha sido recibido muy bien por los empresarios, especialmente por las MIPIMES. Porque yo pedí que las MIPIMES estuvieran hoy aquí, porque creo que son los que van a ser más beneficiados de nuestro plan. Las MIPIMES son medianos y pequeñas empresas, ¿verdad? Y microempresas. Entonces vino toda la directiva de la AMPI, que es la Asociación de Medianos y Pequeños Industriales de San Pedro Sula. Escucharon el plan y también están muy satisfechos con esta propuesta. 28 días, bueno, menos de un mes para las elecciones. Estos días son claves para realizar una política limpia. Sin duda, sí. Nosotros estamos actuando con toda la transparencia del caso. De hecho, ya de la elección interna me dieron mi certificado del movimiento y el mío personal como candidato, de que nosotros tenemos cumplidos todos los requisitos de política limpia. El Partido Liberal mantiene una calificación de 100% en cuanto a transparencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y vamos también, tenemos ahora dentro del Central Ejecutivo, hace como un mes y medio, conformamos una oficina de política limpia y transparencia para atender a todos los candidatos del Partido Liberal. Les estamos ayudando a todos ellos a que ellos puedan cumplir todos los requisitos. Para finalizar, abogado, este tema de relevancia que ha sucedido con la inscripción de un candidato, de don Roberto Contreras, la postura del Partido Liberal hasta el momento, por parte de la concejal del CNE, no ha apoyado. Nosotros respetamos las decisiones del Consejo Nacional Electoral, respetamos todas las decisiones judiciales en nuestro país. En todo momento, pues nosotros respetamos la institucionalidad, a diferencia de otros partidos que no respetan la institucionalidad, nosotros sí lo hacemos. Muchas gracias al abogado Gianni Rosenthal, que nos ha atendido esta noche, aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, donde ha presentado las propuestas más importantes de su plan de gobierno como candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras. Con este informe, compañeros, yo retorno con ustedes, si no hay ninguna consulta. Gracias.